¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos de vuelta con una serie que ya trajimos la temporada pasada y que vamos a repetir con megacracks es el foot draft de cromos vamos a abrir estos sobres que son un total 11 para crear un equipo bueno iba a decir el ensueño pero lo mejor posible no vamos a intentar hacer un equipo lo más apañado lo más chulo que podamos hacer en la premisa tenemos 11 sobres de cada sobre vamos a escoger un jugador así vamos a hacer un poco de filtro y vamos a tentar un poco la suerte a ver qué nos sale es un poco al estilo fifa no un poco al estilo el que que inventó el fifa con el foot draft en ultimate team así que nada me dejo de rollos vamos a empezar a abrir voy a dejar los sobres por aquí y vamos a repasar a ver qué nos puede salir puedo escoger cualquier cromo vale vale cualquiera panini generation se va a estar o lo que sea lo que sea lo que sea lo puedo escoger pero tiene que ser de cada sobre sólo uno bueno empezamos aquí abriendo y nos aparece el primer portero que es moya y es muy importante conseguir un portero porque es importantísimo tenemos a moya tenemos por aquí el escudo de las palmas este es rodrigo del villarreal otro portero que es ya oma el hoya magat del girona y kiko casilla o sea que nada de este sobre me voy a quedar con miguel ángel moya que me parece un gran portero vamos a colocar por aquí así ya tenemos la vamos a empezar la casa por el tejado y ya tenemos el primer portero seguimos segundo sobre los que vaya a seguir un orden pero bueno vamos a intentar hacer las cosas bien no va a hacer un equipo apañado apañado tenemos aquí esta carta especial que es panini generations diego rico madre mía gris man all star me parece a mí que ya sé lo que me voy a quedar tenemos aquí a franco vázquez del sevilla tenemos a toño ramírez de la real sociedad hugo mayo y celso borges lo siento amiguitos pero me quedo con gris man para la punta ataque a la directo al ataque antuan gris man por ahora dos de dos jugadores del atlético madrid y con gris man arriba no va a ver que me va a parar seguimos tercer sobrecito vamos a ver y tenemos por aquí una carta esta que es generations también es carles aleña del fútbol club barcelona tenemos el escudo del levante morales también del levante raúl hizo en de las palmas manu garcía del alabés y hay merik laporte y creo que me voy a quedar con este pedazo de central del atlético de bilbao aquí charlie no sólo con más estaría orgulloso seguro hay merik laporte como defensa central ya vamos a ir construyendo un poco la columna vertebral del equipo seguimos vamos por el cuarto vamos a ir juntando el sistema de juego todavía no lo tengo muy claro sea un poco también de cómo me vayan saliendo no de poder jugar con tres delanteros con tres defensas hay ahí que se queda pegado lo que le pasa este sobre que se queda pegado hay que ir improvisando un poco según lo que nos vaya saliendo bueno getafe tenemos aquí a portillo mario gaspar del villarreal o hay madre mía madre mía el bicho ya no miro nada ahí va el bicho para la punta de ataque y tenemos aquí a tana a savage y a un tití que bueno un tití como central me vería muy bien también pero con cristiano ronaldo no hay nada que hablar que bueno por cristiano ronaldo viene su carta de delantero obviamente viene como delantera y está ya tenemos los dos puntas grisman y cristiano ronaldo este equipo joder si me tocaran a mí el resto de los sobres todo así el resto de los juegos mejor me iría seguimos continuamos es el quinto sobre y tenemos otro cromo este caso leyendas que es vitolo 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 que lo vamos a poner bueno espera 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 pero bueno casi seguro que voy a vitolo tenemos a que co del málaga tenemos a damián suárez eric moran y nuy fedal y valencia ganará vitolo para la banda diestra para la banda derecha vaya equipazo chicos vaya equipazo que me está saliendo esto es esto es increíble seguimos sexto sobre y aquí nos sale ojo ojo otro cromo especial es no tía que se me pongo nervioso ya que me cae todo yo no 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 i ¡No! Leo Messi y me sale Messi leyenda chavales Messi, leyenda Madre mía, no lo tenía No lo tenía en la colección, es la primera vez que me sale Madre de Dios Messi, leyenda Vaya cartaza, esto es un equivalente Prácticamente a un balón de oro en adrenalin Esto es brutal lo que me ha salido Y vaya, vaya tridente Que tengo aquí en el equipazo Messi, Griezmann y Cristiano Ronaldo Ole Ole Vamos a mirar esto Ya por un poco de respeto, ¿no? Edu Espósito, del Depor Catenado del Depor Luis Hernández, estoy nervioso y todo Arbilla, Fernando Navarro Y Sergi Gómez A ver Dejarme que me recupere un poco Fijaros Lo que me está saliendo aquí Messi, Griezmann Cristiano Ronaldo Es que esto es la chetada, padre O sea, es que Joder Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Porque esto es increíble 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos por el séptimo sobre De Maga Crax Para completar el equipo El ataque lo tenemos listo Tenemos que conseguir defensas Y centrocampistas Vamos allá Y aquí nos sale Diego Alves Que madre mía Ya hace tiempo que no está en el Valencia Sarabia Tenemos por aquí del español A Aron Alcalá del Girona Kevin Gameiro Y Girsteci Uf, este sobre es un poco Un poco Fulero, ¿no? Entre comillas Vamos a escoger Escogeremos a Sarabia O Aron No lo sé Vamos a coger A Aron Venga Vamos a poner a Aron A Aron Que es un lateral izquierdo Vamos a ponerlo aquí La banda izquierda Con Aymeric Laporte Ahí Bueno, vale Vale, vale Vale No todo podía ser perfecto No, no podía aquí salir No ser cargamos tampoco Ni nada por el estilo Seguimos En la media confío En sacar algo ahí guay A ver que tenemos aquí Octavo sobre Y tenemos aquí A ver Que están de revés Jero Rulli De portero La Rosaleda Mantovani De defensa Con el Leganés No está nada mal Leo Baptistao El escudo A Raul Sociedad Y Sergi Roberto Que viene como defensa Es decir Que lo podemos meter Lo vamos a meter De lateral diestro Así que Ahí está Sergi Roberto El autor de este gol Histórico Contra el Paris Saint Germain Como lateral derecho Nos está quedando Un equipo muy apañado Muy apañado Muy amata Muy apañado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Noveno sobre Vamos allá Y aquí Ojo 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 Leyenda Ojo Leyenda Joaquín Madre Pero que pasa hoy Pero que es que me está saliendo todo Hoy Pero que me está saliendo todo Que apertura masélica Por favor Que esto se merece un like Porque esto es una apertura Super épica Joaquín Leyenda Directo Bueno tengo a Vitolo Aquí en la banda derecha Vitolo lo vamos a cambiar de banda Vamos a jugar con él Con la pierna cambiada Y vamos a poner a Joaquín Aquí en banda derecha Porque es diestro Cerrado Ahí está Joaquín y Vitolo En bandas Y luego después Para completar aquí Para verlo Tenemos a Aaron Panini Generations Tenemos a Chema De Levante Dani Castellano De Las Palmas Geray Del Atleti de Bilbao Y Jiménez Que también vendría bien de central Con el Atlético de Madrid Tenemos dos sobres más Este y este Y tenemos Bueno Tengo tres delanteros Pues vamos a tener que jugar así Con tres Un 3-4-3 Nos hacen falta dos centrocampistas Para completar el equipo Porque Nada, nada Porque podemos jugar un 4-3-3 También Bueno Depende de lo que nos sale aquí En estos dos sobres Vamos a ver Cómo adaptamos el sistema Venga Vamos a ver Como me salga otro leyenda Aquí Otro brillante Es que me vuelvo loco Ay, ay, ay Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De Leganés Y es Mantovani Leyenda Y Panini Generation Es Rafa Navarro Bueno, bueno Vale, vale, vale Bien, bien, bien Otro brillante más Mantovani Más Cerano Ojo Petzela En el Betis Oyer Y Jalilovich Uy Uy, que tengo mis dudas aquí Ahora tengo Mantovani Leyenda Y tengo A Mascherano Vamos a ser Vamos a ser honrados Y vamos a meter El brillante Que es un Un if No, un FIFA No, un cromo ahí tocho Una carta tocha Vamos a meter A Mantovani Venga, vamos a meter a Mantovani aquí Y ya tenemos cuatro defensas Y vamos a jugar Un 4-3-3 Nos hace falta ahora Un último centrocampista En el último sobre Venga Nos vamos a jugar Con dos laterales largos Y tres medias puntas Y tres delanteros Esto va a ser La Raguas Vamos a arrasar con todo Con este equipo Último sobre Último sobre Tenemos a Vicente Guaita El estadio de la cerámica Del Villarreal A ver, a ver, a ver Isco Alarcón Isco Alarcón Rosales del Málaga Gerard Pique Y Durmisi Nada, tenemos aquí A Isco Alarcón Que lo metemos aquí Y completamos el equipo Madre, madre, madre mía Vamos a meterle aquí Un poco de zoom Por aquello de Ay, que no me llegan los brazos Que tengo la cámara muy alta Para que se vea Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tenemos Miguel Ángel Moya de portero Tenemos la defensa Con Aarón del lateral izquierdo Centrales Aymeric Laporte Y Mantovani Del lateral derecho Sergi Roberto Como los tres medias puntas O tres medias centros O como le queráis llamar En el medio Reinando Isco Alarcón Banda izquierda Vitolo Banda derecha Joaquín Y esta tripleta A ver A ver A ver A ver Vamos a verlos de cerca Porque es que Es que merecen Verse de cerca Chavales Porque no sé si os habéis dado cuenta De lo que me ha salido aquí La tripleta Atacante Invencible Es Cristiano Ronaldo Es su carta base Vale, vale Griezmann All Stars Y esta carta Que es la mejor Que me ha salido Sin ninguna Ningún tipo de duda Que me estoy volviendo loco aquí Que es Messi Leyenda O sea Esto es un Soberano Equipo Brutal De verdad De verdad No me lo estoy creyendo Por favor Dejad vuestro comentario ahí A ver si os ha gustado Este pedazo 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 De equipo A ver que os ha parecido Dejad vuestro like Porque se lo merece Ya solo por esta carta de Messi Que es tremenda Si queréis ver más Food Draft De cromos Eso Vuestro like Vuestro comentario Suscribíos al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Adiós Adiós